Bueno, es un placer para mí la invitación que me hace Carlos para hablar sobre nuestro gran amigo Jorge Benzaquén y decir unas cuantas palabras en torno a esta apreciada y gran amistad, al menos que tuve yo con Jorge. Pues bien, Jorge lo conocí, fue al entrar al conservatorio a estudiar guitarra con el maestro Antonio Lauro y ambos participábamos de la cátedra que él daba los días lunes y los días jueves. Y ahí fue cuando me fui involucrando con la música de Jorge. Jorge era uno de los estudiantes que ya tenía un tiempo estudiando con Lauro. Yo estaba empezando, era prácticamente saliendo de la adolescencia, tendría como 14 años. Entrabas y bueno, ahí lo conocí y uno comenzó a hacerse amigo. Me encantaba, sobre todo Jorge, por la versatilidad con la que tocaba la guitarra en ese momento. Yo estaba todavía por recorrer los caminos del instrumento, de ir ascendiendo las dificultades que tiene el estudio de la guitarra. Pero él ya era un guitarrista, al menos que dominaba muy bien su instrumento. Y tocaba la flauta mágica, las variaciones que sobra y esas cosas. Más aparte, pues era un gran amante, como todos sabemos, de la música brasilera. Y era un gran acompañante y conocedor de toda la armonía de la música brasilera. Esos pases de séptimas y novenas que tienen los acordes de este tipo, de música latinoamericana. El hecho es que Jorge compuso en esa época varias de sus obras que luego las hemos grabado, que era el merengue, sobre todo el preludio para una rosa que vino después. Y claro, yo en el momento en que él escribió, porque yo estaba componiendo, a ese entonces, en el momento que ya lo pasó a papel, a blanco y negro, bueno, yo inmediatamente lo aprendí. Y con Jorge, pues, comenzamos una larga amistad hasta el final de su día. Con Jorge, siempre, durante todo el tiempo de mis estudios con Antonio Lauro, fue así como uno de los compinches, pues, de los amigos con los cuales salíamos a comer, salíamos a escuchar algún concierto, a vernos en las casas para estudiar. Pues, pues, bien en la casa de él, en el acordamiento de su madre, de sus padres, ahí en Cariclava, bien en mi casa de mis padres en Santa Mónica. Y, bueno, el hecho es que, a raíz de eso, pues, siempre estuvimos bastante cercanos, ¿no? Él, junto con otro de los grandes compañeros que tuve, aparte de los ya de Luisea, de Terri Paz Niño, que había sido mi maestro previo a entrar a la cátedra de Antonio Lauro, pero, de Eduardo González estoy hablando, éramos así como un trío, ¿no? Aunque nosotros tocábamos juntos, en el sentido de que teníamos un trío formal, ¿no? Pero, sí, éramos así como que siempre nos veíamos los lunes, en la noche, que era cuando teníamos clases, que salíamos tardísimos. A veces de la cátedra del maestro Lauro, a veces uno salía a las dos y media, una de la mañana. Y Lauro, pues, bueno, montaba en su eterno volvágen y el saquén nos daba la cola de acercarnos para las casas de Eduardo, que vivía en aquel momento por la Candelaria, y luego me dejaba a mí, que vivía por Santa Mónica, y él luego partía, pues, para su casa, Cariclavao. Era una Caracas mucho más tranquila que ahora. Y uno podía tener la seguridad y certeza de que andar a esa hora por la ciudad, pues, no iba a ser motivo de mayores conflictos, ¿no? De ningún tipo de violencia. Él, me acuerdo que su carro era un falcón, un faux falcón azul claro, y, bueno, constantemente, pues, estaba por allá rondando en el conservatorio José la Maestra, frente a la iglesia de Bello Campo, pues, ¿no? O de Campo Alegre, Campo Alegre, ¿no? Allá cerca, sí, por la zona de Chacao, ¿no? Era donde estaba ubicado el conservatorio. Bueno, con Jorge, pues, él luego también compartimos algún tiempo, yo es limitado, pues, a eventos, y también salíamos a diferentes lugares, como ir a los ensayos de la estudiantina universitaria de la UCB, que él formaba parte en ese entonces de la estudiantina que la dirigía Eduardo Serrano, el gran maestro Eduardo Serrano, Barlovento, Barlovento, Tierra ardiente del tambor, ¿no? Es una de sus composiciones más conocidas, que, por cierto, también estudiado Eduardo Serrano con Aaron Copland, estuvo estudiando un tiempo con Aaron Copland en Nueva York. Y él, pues, bueno, iba, yo por acompañarlo, pues, iba a los ensayos de la estudiantina. Nunca me involucré, pues, como músico en la estudiantina, sino que, bueno, con la amistad, y, bueno, conocí a buenos compañeros de Jorge allá en la estudiantina. Y Jorge, bueno, era prácticamente un poli-instrumentista, ¿no? Había estudiado también flauta, tocaba muy bien la mandolina, la mandola, y la guitarra, que era el instrumento con el que él, pues, trabajaba sus composiciones armónicamente, y era un instrumento como una herramienta de trabajo, aparte de ser, pues, un instrumento de estudio, ¿no?, para dar recitales, etc. Jorge sí incorporó lo que vendría a ser toda una nueva concepción de la armonía en cuanto al uso de recursos de las séptimas, las novelas, y los cambios fortuitos dentro de una armonización, ¿no? Y ello, pues, le dio un carácter típico, pues, de su música, ¿no?, y de su espíritu como compositor. Luego, en ese interín también se puso a estudiar con el maestro griego, ahora se me fue el nombre, bueno, con este maestro griego, y empezó, pues, a desarrollar toda una serie de composiciones que estaban muy influenciadas por el dodecafonismo, y por la música experimental contemporánea. Hizo obras dodecafónicas, recuerdo de relieves, hizo una, era una obra que tenía un corte contemporáneo para música, para una orquesta de cámara, ¿no? Y el hecho es que también incorporó en la guitarra, hizo algunas obras para guitarra de música contemporánea, hizo una invención dodecafónica, y, bueno, luego, en este caso, pues, también frecuentábamos al taller que tenía el maestro Antonio Estevez en el Instituto de Fonología, que quedaba en donde estaba la escuela de Bellas Artes, ahí en el centro, al lado del Parque Central. Había un local donde se ubicó el instituto, y Antonio Estevez, pues, era el que regentaba, que dirigía ese instituto que estaba sobre todo enfocado a la música electrónica, y ahí, pues, el maestro impartía cada semana alguna charla sobre algún punto de interés, bien en composición, bien sobre música electrónica, escuchábamos música, y se hacían discusiones, pues, en torno a esta nueva tendencia, que para nosotros era bastante radical, para ese entonces, dentro del ambiente musical, y Antonio Estevez, pues, era un vanguardista en esa temática, además, que compuso música electrónica, una de las obras que más se conocen, pues, es la que hizo para el Museo Jesús Soto, que estaba en un ambiente sonoro electrónico, para el Museo Jesús Soto, que estaba en Ciudad Bolívar, no sé si se seguirá colocando esa obra en el museo, y no sé si el museo existirá todavía, no sé cómo se encuentra el Museo de Belleza de Jesús Soto en Ciudad Bolívar. Yo, la última vez que fui, hace muchos años, pues, estaba bastante abandonado, y las obras estaban en un estado bastante crítico. Aparte, las obras que albergaba el museo. El hecho es que ahí, pues, yo también participaba como, bueno, como un escucha más, ¿no?, de las personas del público, que íbamos a escuchar Antonio Estevez, éramos la mayoría músicos, pero, y, tiene, pues, la relevancia de acercar y de ampliar, pues, la visión musical que teníamos los estudiantes para aquel entonces, que en torno a lo que es el arte musical, es decir, uno se actualizaba por el maestro Antonio Estevez, ¿no? El hecho es que el saque, Jorge, fue haciendo una obra, vamos a decir que no es un, no tiene una gran cantidad de obras, pero las obras que tiene, o sea, son obras significativas, ¿no?, en toda su extensión de la palabra. Yo, particularmente, cuando comencé a grabar los CDs, con, o sea, con música latinoamericana, ¿no?, con el sello Lyric, ¿no?, que dirigía Juan Carlos Pérez, siempre, de una u otra manera, incorporé obras que, en saque, me había dado en algún momento, ¿no?, o sea, grabé, por supuesto, el merengue, grabé, el homenaje que le hizo a Héctor Villalobos, que es un nocturno, le grabé el Brasiliana, que es una especie de chorón que él compuso, le grabé los arreglos de la vikina, yesterday, le grabé también el premudio para una rosa, y, en los últimos CDs que grabé, en el barroco, una, porque son dos discos, uno de barroco y otra suiz barroca, ahí sí que no grabé ya a Benzaquén, pero prácticamente en casi todos los discos siempre, que son nueve, ni a ver, nueve, sí, siempre estuve una obra de Benzaquén, o menos una obra de Benzaquén, el hecho es que también el premudio para una rosa también se lo grabé, no sé si, ya lo había dicho, entonces, esto está que, bueno, creo que, como mi aprecio y mi afecto pues por Jorge, estaba, estaba y estuvo pues, y está, y no he grabado prácticamente las obras de él en el momento pues que tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? como, como, creo que, pues, era lo que tenía que llevar a cabo. Es una obra que no grabé desde el Museo Contemporáneo para guitarra, que yo también la arreglé un poco y que no, no sé, no me dio tiempo de grabarla, todavía pudiera intentar grabarla, no tengo mi partida la partitura de él aquí en estos momentos, vivo en Ecuador y mi biblioteca de música buena parte de ella la dejé en Caracas, ¿no? Pero, sí, o sea, es una de las obras que, hay otras obras que yo no grabé, ¿no? O sea, la invención no decafónica, la pequeña invención que es una al estilo de Bach, ¿no? Y alguna que otra obra que él dejó por ahí, pero, sí, o sea, y, bueno, de esa que es más decirle, ¿no? O sea, es un fondra músico y pienso que el tiempo le juzgó y le juzgó en contra de su creatividad y su vida, en contra el tiempo de vida, él prácticamente en el momento en que crece, pues, estaba años antes, pues, antes de esa larga enfermedad que padeció, él estuvo, pues, en un proceso de creación y estaba bien incorporada a la música. Compartimos también un grupo de música antigua, ¿no? Que nos reuníamos en la biblioteca de Caricuado a ensayar, tocamos varias veces allá, o sea, la música antigua, era otro de las grandes aficiones de Bessakel, el tocar música renacentista, sobre todo manejándose con la flauta dulce, ¿no? Tanto la Contra Alto como la Soprano, ¿no? y, bueno, y ahí le tocaba el laúl y la guitarra y, bueno, y había otros compañeros que también participaron, pues, de esa agrupación, que era una agrupación pequeña, ¿no? Hugo Quintana también estuvo en torno a la agrupación de música antigua en un momento dado, el maestro, doctor y amigo Hugo. En fin, o sea, Jorge era un tipo muy versátil, era un músico muy versátil, conocía muchísimo de música venezolana, también participó, pues, de la orquesta típica nacional, él tocaba, era uno de los músicos de la orquesta típica nacional, y su participación como músico, pues, yo creo que está más en torno, pues, a haber sido miembro tanto de la estudiantina universitaria por mucho tiempo, como de la orquesta típica nacional, hasta, hasta donde pudo, pues, O sea, antes de contraer esa enfermedad. En fin, Benzaquén, Benzaquén, tengo grandes recuerdos, tengo grandes momentos de compartir, de ir a conciertos, de ir a los concursos de guitarra de alivio Díaz, los primeros concursos, y, bueno, y compartir, sobre todo, en el conservatorio, como con discípulos del maestro Antonio Labro. Benzaquén siempre fue un hombre muy querido por todos los cercanos a él, un tipo simpático, un tipo que radiaba confianza, afecto, y, y bueno, fue también una persona bastante creyente, a diferencia de mi persona, que soy agnóstico, pero él era bastante creyente, me acuerdo que me regaló una Biblia, ¿no? Le digo, David, es la Biblia que comencé a leer en algún momento y la he revisado por algunos motivos de orden ya de mi trabajo como filósofo, y sí, o sea, compartimos muchas, muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? que las guardo en mi memoria como buenos recuerdos. En el, por cierto, en el disco de barroco grabé un peludio que él había arreglado, ¿no? Era un peludio que la arregló para guitarra, era un peludio anónimo, no tenía, no tenía autor, ¿me acuerdas? La partitura donde la sacó, él me la, me la dio, me dio el original también porque me la dedicó a mí, ese peludio y, bueno, o sea, es un arreglo que él hizo para la guitarra del laú. En fin, como les digo, pues, Jorge de Saquén fue un músico muy versátil, gran conocimiento del arte musical, ¿no? El tiempo fue corto, o sea, empezaba, pues, a desarrollar una obra importante dentro del, para la historia, pues, de la música venezolana, pero, bueno, lo poco que uno ha podido grabar uno de él, creo que lo deja en un buen sitial al menos para la música de esos años, de esa década 70, 80, del siglo pasado, con relación a las obras que él compuso, en este caso. Creo que es importante el reconocimiento que le hace Carlos, es importante tocar sus obras, por lo general, yo siempre toco algunas de sus obras, cuando he dado recitales, y lo tengo, bueno, como un compañero que está ausente, pero que siempre está presente, con buenos recuerdos. Bueno, creo que eso puede ser parte de mi relato acerca de mi amigo y maestro Jorge del Saquén. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias.